Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen en la cima y nadie parece poder moverlos de ahí, llegaron a 11 victorias de manera consecutiva, la máxima cifra desde que el fútbol es profesional y aunque hay voces que hablan del récord del Necaxa en la era amateur, este León ya es histórico. La fiera sigue en la cima del campeonato y ya piensa en Liguilla. Este fin de semana venció a Puebla sin mayores problemas, prácticamente sin sufrir, con anotaciones de Ángel Mena, Jan Meneses que hizo otro golazo y el costarricense Joel Campbell que cerró la cuenta. Los Bravos de León tuvieron una gira de claroscuros en el sur del país, primero llevándose la serie ante los Piratas de Campeche dos juegos a uno y después cayendo ante Tabasco de igual manera. Lo más destacable fue el poder del bateo que presentaron los leoneses y el triunfo del domingo con una buena actuación de los lanzadores en la lomita. Ahora regresarán a casa para disputar las series ante estos dos equipos. Las mieleras siguen con paso arrollador en la liga de baloncesto profesional femenil y este fin de semana tuvieron como sede el módulo multidisciplinario de CODE, León 1, donde se quedaron con el triunfo 61 por 60 ante Barreteras. Sin duda, un hecho histórico ya que el equipo de baloncesto femenil jugó por primera vez en la ciudad de León. Los Toros del Celaya cerraron con empate la fase regular de este clausura 2019 en el ascenso MX. Igualaron con los leones de la UDG y el empate bastó para que pudieran avanzar gracias a la derrota de Tapachula. Carlos Camacho tuvo una destacada actuación y fue anotador del tanto celayense. Los Toros jugarán ante San Luis este miércoles a las 18 horas en el Miguel Alemán Valdés y la vuelta será el sábado a las 21 horas en el Alfonso Lastras. Esta fue toda la información deportiva. Les deseamos que tengan una excelente semana y sigan leyendo las notas en el portal de Sonatran. ¡Suscríbete al canal!